Cuba Información Carlos Alberto Montaner es analista sobre Cuba y Latinoamérica en grandes medios, como CNN y El País. Pero, ¿quién es Carlos Alberto Montaner? En 1960, con 17 años, Montaner participó en Cuba en actos terroristas contra el recién instalado gobierno revolucionario. Entre ellos, el incendio de la radio CMQ y del cine Cándido, y la colocación de bombas contra la Universidad de La Habana y la tienda Flogar, que hirieron al menos a 15 personas. Fue arrestado con armas y dinamita y sancionado a 20 años. Recibió asilo en la Embajada de Brasil y en 1962 se alistó en el ejército de Estados Unidos. Un año más tarde se integró a un grupo operativo de la CIA en la Academia Fort Benning en Georgia. En 1970 fue enviado por la CIA a Madrid, donde creó la editorial Preyor y la agencia Firmas Press, dedicadas a la guerra informativa contra Cuba. En 1973 ayudó al terrorista Juan Felipe de la Cruz a entrar a España y pasar a Francia, donde pretendía colocar una bomba en la Embajada de Cuba en París. El plan se frustró al explotarle el artefacto en el hotel donde se alojaba. Carlos Alberto Montaner es, ahora, analista estrella de tertulias e informativos de televisión, y acaba de publicar un libro sobre buena gobernanza desde los valores de la democracia y la libertad. ¿Verdad que todo cuadra?